Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a otra aventura, bienvenidos a Imperium 3, en el apartado de héroes, las historias de las batallas de Roma. Vamos para allá, vamos al siguiente paso, el otro día estuvimos con la conquista de Alesia, con Julio César, a ver, hoy aquí nos toca, grandes batallas y vamos para allá, un momentito. Bien, Augusto en el nido, guau, los egipcios, venga, vamos para allá. Año 31 a.C., Marco Antonio, apoyado por Cleopatra, reina de Egipto, anhela el poder absoluto de Roma. Una ambición que se ve truncada cuando su rival, Octavio Augusto, derrota a la flota egipcia en la batalla de Actium, frente a las costas de Grecia. Tras la victoria, las legiones de Augusto se disponen a desembarcar en el delta del Nilo y tomar posesión de la tierra de los faraones. La flota enemiga está justo frente a nosotros. Cuando comience la batalla, atacad primero a los barcos con las velas amarillas. Son los barcos de Marco Antonio. Si los hundimos primero, acabar con la flota egipcia será un juego de niños. ¡Ah, qué pasada! La flota enemiga se retira. ¡Mierda! Lo siento. ¡Ah! ¿Y ahora? Ah, vale. Tengo que decidir yo. Hombre, yo decido... Por el centro, ¿no? Por aquí. ¡Hostia, qué pasada, tío! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Suscríbete! Conquistaré en nombre de Roma. Conquistaré en mi acero. ¡La victoria será nuestra! Vale, muy bien. Soy el elegido de Roma. ¡Vale! A ver. ¡Honremos nuestro estandarte! Vale, este fuera. Este fuera. Este fuera. Este aquí. Este aquí. Este aquí. Y este aquí. Vale, muy bien. A ver. Antes morir es que retroceder. Antes. A ver. Hostia. Mierda. Elfali. Los de este tío. A ver. ¡Nobleté! ¡Gracias! 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 Pues... Venga, dos para dentro ¡Gracias! 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 T No. Que nivel? Nivel 4. No. Vale, estamos grabando, ¿no? Sí, vale. Lo siento, ¿eh? Sobre el tema, ¿vale? Lo siento, ¿eh? Sobre la conversación no me he dado cuenta. Lo hagan sin, ¿verdad? No me he dado cuenta. Va. 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 Señor, me informan que en el sur hay movimientos de tribus sudanesas enemigas de los egipcios. Son fieros guerreros, pero lamentablemente son bárbaros y no podemos atraerlos a nuestra causa. Afortunadamente, he conseguido infiltrar espías entre ellos para estar al corriente de sus movimientos. Ve con cautela, señor, porque aunque estas tribus no son aliadas de nuestros enemigos, tampoco son amigos nuestros. O sea que en cualquier momento nos pueden traicionar. Sí, de esto. ¿Esto qué es? Fortín de reclutamiento. Ah, pues si ese Fortín de reclutamiento... Eso quiere decir... Que puedo crear a personajes aquí, ¿no? Vale, a ver... Vale, esto... Lo ha subido el nivel... No, no, si no, vamos a ir por ahí. Lo que vamos a hacer es ir hacia aquí. Aquí te�uticos formos globularías. Casi 7 de reclutamiento roja estimadas por az aika reforma de la corazón. No van a seguireth aquí. Casi 5 de reclutamiento. No van a seguir vivir en el pecho. Vaytras a la�. Nostían, para estar a alguien de reclutamiento del ár y a Casi 6 de reclutamiento. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Antes de nada voy a hacer una cosa. Gracias. Perfecto. Gracias. Es posible que además, gracias a ellos, consigamos atraer voluntarios a nuestra causa. Pues lo vamos a dejar aquí. Vamos a dejar aquí. Un momentito. Vamos a hacer una cosa. Antes de nada, vamos a llevarlos a esto para acá. Y esto para acá. Y lo vamos a dejar aquí. Cuarta partida. Alejandra. Alejandra. Ajá. Vale. 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 Lo habéis visto. Lo habéis visto. Antes ha aparecido el mapa y se ha visto como Alejandría, Creta y después Grecia. La zona de la parte de abajo sub de Grecia. Vale. 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 ¿Vale? Se hará la guerra ahí precisamente entre... entre Venecia y los genoveses. ¿Vale? Una de las primeras... bueno, una de las primeras guerras, no, una de las guerras más importantes. No me acuerdo cómo se llama. Eh... ¡Ah! Lo tengo. Lo tengo escrito porque yo estoy escribiendo un libro. Lo tengo escrito. ¿Cómo se llama? Ahora os lo digo. ¡Ah! ¿Cómo se llama? Lo tengo en la punta de la lengua. La guerra de Sapienza, 1352. ¿Vale? Se celebrará una guerra muy importante. ¿Qué causará la guerra? Finalmente habrá más guerras, pero se celebrará la guerra crucial y muy importante en Chioggia. ¿Vale? Y en Chioggia los genoveses pierden. Con lo cual es un punto muy importante en la historia medieval porque gracias a eso los venecianos se apoderan, digamos, del comercio del mar Mediterráneo. ¿Vale? ¿Por qué luchan los genoveses y los venecianos en el 1352 en Sapienza? Porque están los genoveses, ¿vale? Ponen impuestos, ¿vale? A los barcos que vienen de la ruta de la seda. ¿Vale? Y entonces los venecianos junto con el turco. No con el turco. No con Alejandría. No, Alejandría no. Perdón. De la península de Anatolia. ¿Cómo se llama? Bueno, no se llama Turquía. Se llama... ¡Ah! Con Bizancio. ¿Vale? Con el rey de Bizancio. Pues... Pues eso, ¿vale? Dicen que basta ya. Y entonces por eso se pelean en las islas estas del mar Egeo. ¿Vale? Se pelean en una primera batalla, pero hay una tormenta. Y entonces destruye los barcos tanto de un bando y de otro. O sea, los dos salen escarmentados. ¿Vale? Y después, ¿qué pasa? Que una flota naval de los genoveses descubre otra flota mercantil que está comerciando con el trigo. Porque sigue... Todavía sigue la misma ruta del trigo desde Alejandría hasta Venecia. ¿Vale? Entonces, los genoveses interceptan esa flota y hay la guerra de Sapienza, que se le llama. ¿Vale? No en Sapienza concretamente. ¿Vale? Pero sí en unas islas que están por ahí. En Pera, creo que se llama la isla. ¿Vale? Se llama Isla de Pera. ¿Vale? Ahora se debe llamar de otro nombre. Pero bueno, se llama la Isla de Pera. Yo lo sé porque estoy escribiendo una novela sobre el tema de... sobre esa época. ¿Vale? Y me he estado informando. Pues nada más, chicos. Espero que os haya gustado este capítulo de hoy de Héroes. ¿Vale? De... del juego Imperium 3. Y nos vemos en el próximo capítulo. Claro que sí. Hasta pronto, chicos. Chao. 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 Gracias por ver el video